Y por lo tanto nos encontramos en un momento nuevo. Ya podemos decir humildemente, humildemente podemos decir que el cambio ya está aquí. Es un cambio sociológico. Se nota en las miradas de la gente, en las expectativas, en las prioridades del debate político. El cambio es esperanza, es ambición, es pasión, es juventud. Es esta plaza llena, es vuestra sonrisa. El cambio ya se ha producido en gran parte. Hoy la izquierda soberanista representa un proyecto de futuro. Hoy nosotros y nosotras representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca en esta parte del país. Y hoy nosotras y nosotros representamos mejor que nadie el sentido de época. El cambio es un futuro mejor. Y el cambio es ahora. El cambio es ahora. Este domingo, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa van a manifestar ese deseo de cambio. Y yo no voy a fallar a esas expectativas, a ese deseo de cambio. Hay quien, aún asumiendo la necesidad del cambio, quiere seguir haciendo lo mismo de hasta ahora. Existe esa tentación. Por eso, y para que ese cambio se produzca, EH Bildu tiene que sacar este domingo los mejores resultados de su historia. Este domingo, la izquierda soberanista vasca, la izquierda independentista vasca, va a alcanzar los mejores resultados de su historia. Y para eso, cuento con...